Todas las mujeres de la Municipalidad de Pérez Celedón tendrán una cita en Buenos Aires de Punta Arenas tras una invitación del Instituto Nacional de las Mujeres para analizar aspectos de equidad de género en la función pública, un evento que ya se realizó y donde la mayoría de funcionarios generaleñas no pudieron acudir, por eso se buscó esta solución en el cantón vecino. Que el INAMO nos ha dado el día 6, martes 6 de septiembre, martes 6 de septiembre para que estemos de 9 a 2 de la tarde en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Buenos Aires. Yo las invito a todas las mujeres que estamos aquí y algunas compañeras que no estén para que les pasemos la información para que podamos asistir ese día. Esta es una gran oportunidad para que las funcionarias públicas puedan expresar dudas y empaparse aún más de todos los aspectos de equidad que buscan dentro de las funciones públicas y con lo cual vienen luchando desde hace varios años atrás. La actividad, el evento de Ciudad Neyli fue muy bonito, realmente fue satisfactorio ver todo lo que pudimos opinar, desempeñar, enriquecernos. Aquí en el cantón también se están realizando actividades para las mujeres, con el fin de acercarlas y ayudarlas en aspectos donde necesitan más información. Hemos tenido una actividad con 120 mujeres, unos cuantos varones y unos cuantos niños. Ha sido un evento muy lindo, una comunidad muy organizada, con la cual todas las mujeres debemos ponernos a trabajar, las mujeres de este Consejo, ojalá, y la Comisión de la Mujer, porque en realidad estamos ya involucrados involucrados en el proceso de lo que es política de equidad de género y otras actividades. Así es que les informo que fue un evento muy lindo, agradezco a la comunidad de San Pedrito, la organización que tuvo, la capacidad de convocatoria que fue increíble, y la forma tan linda en que pudimos trabajar parte de la mañana y casi toda la tarde. La idea es que las mujeres estén totalmente al tanto de la equidad de género y todos sus derechos.